No te creo nada Político de cuatro caras Muy hábil para parlotear Acá no hacen falta palabras Ni buenas campañas Acá falta el pan No te creo nada Tu risa es más falsa Que ropa de marca Comprada en Taiwán No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más Actor de la recia mirada Novela que me hace llorar Historias tan bien ambientadas Como una palmera En el Canadá No te creo nada Mansiones y alhajas Champán y caviar Con el hambre que hay No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más Hay muchachita primor Una plebita de amor Es todo lo que te pido Me dice nadie jamás A mí me pudo tocar Yo conmovido te digo No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más Pastor o vendedor de esperanza Que habla con el más allá Recuerdo tu voz y tu cara Y me vienen ganas De ir a vomitar No te creo nada Milagros de cuarta Anda a hacer programas Para Satanás No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más Periodista especializada Consejo para enamorar Check set En la primera plana Horóscopo y dieta Que asco me da No te creo nada Primicias compradas Envuelvo las papas Con tu editorial No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más El lunes a más tardar Voy a dejar de fumar Empezaré a cuidarme Ni un vino voy a tomar Trabajaré sin chorar Yo mismo voy a gritarme No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo nada Mañana te paro No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo nada La casa está en el verde No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo más ¡Gracias!